Hola, creyentes, hoy vengo a hallar paso a paso las medidas de tendencia central en una tabla de frecuencias. Acompáñenme. El registro del número de tazas de café consumidas por un empleado durante 20 días es... 4, 0, 1, 3, 2, etc. O sea, eso significa que el primer día tomó 4 tazas de café, el segundo día no tomó café. El tercer día tan solo una, y ahí sucesivamente. Para realizar las medidas de tendencia central es necesario llenar la siguiente tabla, solamente con estas variables. No es tan complicado. Entonces, colocaremos el registro de las tazas de café de menor a mayor. Entonces encontramos que no tomó ninguna, luego tomó 1, 2, 3, 4, 5. Hasta ahí. El dato máximo es 5. Ahora vamos a hallar la frecuencia absoluta. Que es cuántas veces tomó café durante... Digo, cuántos días tomó café. Tened en cuenta las tazas. Entonces mira, vimos que hubo 1, 2, 2 días en que no tomó café. Perfecto. Entonces lo registramos acá. Una taza de café, vamos a ver cuántos días. Entonces acá, 1, 2, 3, 4. O sea, 4 días tomó una taza de café. ¿Listo? Vamos acá, vamos con 2 tazas. Sería 1, 2, 3, 4 días. Durante 4 días tomó 2 tazas de café diarias. ¿Listo? Vamos acá, 3, 1, 2, 3. ¿Listo? 4 tazas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y 5 tazas solamente un día. En un día tomó 5 tazas de café. Chicos, para que ustedes puedan estar seguros realizando este ejercicio, tienen que sumar la frecuencia absoluta y les hay que dar el total de datos, que son 20. Mira, sumamos acá y me da 20. Ahora vamos a la frecuencia absoluta acumulada. Comenzamos con el primer dato. Mira, este dato tiene que estar acá siempre. Y vamos a sumar en zigzag. 2 más 4, 6. 6 más 4, 10. 10 más 3, 13. 13 más 6, 18. 8, digo 19. Vea, ya me estoy equivocando, chicos. 13 más 6, 19. Y 19 más 1, 20. Mira que acá queda diagonal el total de datos. O sea, quedamos súper bien. Ahora vamos a multiplicar las tazas de café por la frecuencia. Acá es la frecuencia, chicos. Espera, cambio un momentico esto. Listo, chicos. Mira, acá es la variable X, ¿no? Las tazas de café lo multiplicó por la frecuencia absoluta. Mira, ahí sí, ya corregí, chicos. Entonces, multiplicamos 0 por 2, me da 0. 1 por 4, me da 4. 2 por 4, me da 8. 3 por 3, 9. 4 por 6, 24. 5 por 1, 5. Y hago la sumatoria de estos datos. Ya les voy a decir por qué. Entonces, 0 más 4, da 4. Más 8, 12. Más 9, 21. 21 más 24, 45. Más 5, 50. Ah, listo. Ahora vamos a consagrar la media aritmética. En otras partes lo llaman promedio. Lo mismo. Entonces, mira, la media aritmética, primero, se simboliza con X barra. Entonces, X barra. ¿Listo? Significa media aritmética. Y es la sumatoria de todos los X sub Y por F sub Y. O sea, es la sumatoria de esto, chicos. De X sub Y por F sub Y. Que son cada uno de estos elementos. Pero ya la hicimos acá, mira. X Y por F sub Y. Entonces, ya sabemos que acá la sumatoria nos dio cuánto, chicos. 50. Y lo dimos entre el total de datos, que son 20. 50 entre 20 me da 2,5. O sea, que ese es el promedio, la media aritmética de las tazas de café. ¿Listo? 2,5. Ahora, chicos, vamos a hallar la mediana. La mediana, recuerden que es el 50% de los datos. O sea, el dato que está en el centro. ¿Listo? Entonces, vamos a analizar, para hallar la mediana, si los datos son pares o impares. Mira, acá vemos que los datos son pares. Por lo tanto, se toman dos datos de esta columna, de la frecuencia acumulada. Mira, mira cómo lo voy a hallar. Primero de todo, para hallar la posición, ¿sí? Voy a colocar N medios. O sea, 20 dividido entre 2. ¿Sí? El total de datos dividido entre 2. O sea, esa fórmula siempre va a estar, chicos. N medios. Entonces, 20 dividido entre 2, ¿cuánto me da? 10. O sea, que vamos a buscar acá el número 10. Pero, como dijimos que el total es par, entonces, tomamos una. O sea, enseguida. ¿Sí? Uno que sigue del 10 sería el 11. Siempre, siempre toman el consecutivo de la posición que me da acá. Entonces, 10 sigue el 11. O sea, que también hago esto, mira. Ah, bueno. Voy a explicar algo acá muy importante, mira. Como acá hallamos la posición, ¿cierto? Entonces, buscamos acá el número. En este caso sería el 10. Medio perfecto. Pero, a veces, no da perfecto acá. Entonces, tenemos que tomar el número que esté después. Un ejemplo. Si a mí me hubiera dado 7, ¿sí? Yo uso acá y acá no está 7. Pero 7 ya se pasa del 6. O sea, que 7 pertenecería acá al mismo 10. Porque se toma el número después. Si no lo encontramos acá, el que sigue. Por eso se llama frecuencia acumulada. ¿Listo, chicos? En este caso, el 10 se cumple. Entonces, el 10 y tomamos este punto. O sea, la taza de café. En este caso, 2. Dos tazas de café. Luego, sigue el 11. Entonces, el 11. Como acá no está 11, el próximo que sigue sería 13. Tomamos ese y hacemos lo mismo. Y mira que acá tomamos estos dos datos y hacemos un pequeño promedio. 2 más 3 me da 5. Y 5 dividido entre 2 me da 2,5. O sea, 2 más 3, 5. 5 dividido entre 2 me da 2,5. O sea, que la mediana es 2,5, chicos. Recuerden que si los datos son impares, solamente hacemos el procedimiento y tomamos el número que... O sea, un solo número. ¿Sí? Un solo número. Por ejemplo, si acá hubiera sido impar, hubiéramos tomado solamente el 2. Y ya es la mediana. Ahora, nos podemos hacer este ejemplo acá con dos números, ya que este es par. Bueno, espero que hayan comprendido esa parte. La moda. Vamos a buscar la moda. La moda es el dato que más se repite. ¿Sí? En este caso, podemos notar que sería 4. ¿Por qué, chicos? Porque acá está 2, 4, 4, 3. Este es el dato con más frecuencia. ¿Sí? Entonces, el dato con más frecuencia vamos a analizar y tomamos es este. Las tazas de café. Recuerden que estamos hallando la mediana detención central sobre las tazas de café. Entonces, acá estas columnas sirven para llegar a este lado. ¿Listo? Entonces, acá como la frecuencia es 6, es la que más se repite, se toma el 4. Entonces, las modas son 4 tazas de café. Recuerden que pueden haber varias modas. ¿Listo, chicos? Bueno, espero que les haya gustado la explicación. Si es así, dale un like y compártelo con tus amigos. Suscríbete al canal. Bendiciones. Bendiciones.